Hablemos ahora del clima y es que hemos estado registrando una canícula que también ha sido sorprendida e interrumpida por lluvias sorpresivas, pero ¿qué es el análisis que realizan los expertos? Vamos a tener ya la comunicación con el periodista Alfredo Mendoza para que nos brinde detalles de este pronóstico que se realiza para los próximos días. Alfredo, vamos contigo. Muy buen día. Gracias y buenos días de nueva cuenta, amigo televidente y compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles nuevamente. Tenemos información importante sobre las condiciones climáticas. Para ello nos hemos trasladado hacia el departamento de pronósticos de Insigume para conocer también un poco respecto a la canícula que se espera, cuánto afectará el territorio nacional, esta será prolongada o cuál será su duración. Me acompaña el metrólogo César George del departamento de pronósticos de Insigume. Don César, buen día. Respecto a este tema de la canícula, para que nos pueda comentar, pues nos encontramos bajo los efectos del fenómeno de la niña. ¿Esto de alguna manera podrá afectar este periodo que se conoce como un periodo en donde se interrumpe la época lluviosa? Sí, muy buenos días, gusto saludarles. Bueno, es muy importante tomar en cuenta que la canícula se presenta todos los años en el mes de julio y primera quincena de agosto. Sin embargo, desde el mes de abril, cuando emitimos nuestra perspectiva climática, anunciamos de que no esperábamos que fuera una canícula prolongada, ya que al estar ante un fenómeno de la niña, esto favorece a que constantemente estén pasando ondas del este, por lo menos con una separación de unos cinco días, y nos generan algunas lluvias. Por ejemplo, la tarde noche del día de ayer tuvimos lluvias importantes en el departamento de Petén, Franja Transversal del Norte, departamento de Izabal, algunos lugares de Oriente y Meseta Central. Para el día de hoy, martes, nuevamente tenemos posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde. Muchas gracias, don César. Es decir, si se presenta esta canícula, ¿no será prolongada como en años anteriores? Normalmente la experiencia que tenemos es que al estar ante un fenómeno del niño, las canículas son más prolongadas. Una de las canículas más fuertes que hemos tenido fue la del año 2014-2015, donde prácticamente tuvimos 40 días sin lluvia. Eran condiciones completamente diferentes a las que estamos teniendo en este año 2022. Muy bien, ¿para cuándo se puede esperar esta canícula, don César? Bueno, de hecho ya hemos tenido periodo de la canícula, hemos tenido 4 o 5 días sin lluvia, al pasar ondas del este o que la presión disminuye, nuevamente tenemos algunos eventos de lluvia, como los que se presentaron el día de ayer, los que esperamos para el día de hoy, martes, y de jueves a sábado nuevamente tenemos posibilidad de lluvias. Muy bien, don César, ¿de momento se descarta la formación de algún sistema en los litorales del país? Por el momento no tenemos afectación de ningún sistema, vemos una zona de inestabilidad para este fin de semana entre las fronteras de México y Guatemala, donde hay condiciones mar adentro que pueda formarse algún sistema sin que afecte al país. Muchas gracias, don César, por esta importante información. Ya lo conoce usted entonces, de hecho ya hemos estado bajo los efectos de la canícula, sin embargo, esta situación en donde se interrumpe la lluvia no ha sido tan prolongada debido a que el territorio y la región en lo particular se encuentra bajo los efectos del fenómeno de la niña. Este reporte que tengo a esta hora de la mañana, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias.